¿Qué es esto? Mumbi, esa es la fruta del cacao. Adentro está la semilla con la que se hace el chocolate. ¡Chocolate! Voy para allá. ¡Lo están moliendo! ¡Rompieron el chocolate! Aquí mezclan la pasta de cacao con la leche. Esto no sabe a chocolate. Es que todavía le faltan algunos ingredientes. ¡Ah, ya sé! ¡Azúcar para darle este delicioso sabor, ¿verdad? Así es, Mumbi. Por eso es que el chocolate se debe comer con moderación. Pero... ¿dónde está el chocolate? ¡Ah, ya sé! La pasta se pone en esos moldes. Y cuando se enfría, va a quedar durito y con la misma forma. ¡Sí! ¡Qué divertido es hacer chocolate! Presentado por Oreo Kickstarter. Lo más divertido que le pasó a los bizcochitos.